Esta misma semana el Instituto Mixto de Ayuda Social inició con los trámites para trasladar a los beneficiarios de cuidado y desarrollo infantil y del programa Avancemos los recursos correspondientes a este mes. Estos dineros llegan a la institución a través de diferentes fuentes, destacando la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Como ustedes saben, durante las últimas semanas desde el Instituto Mixto de Ayuda Social, desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Trabajo hemos realizado coordinaciones intensas para garantizar que los recursos del programa Avancemos y de las alternativas de cuido lleguen oportunamente a la población beneficiaria. En este sentido, podemos confirmar ya que los recursos necesarios para el pago de los compromisos del mes de enero han ingresado a la institución y estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que estos sean girados lo antes posible a las familias de los niños que son atendidos en las distintas alternativas de cuido y a las familias de los estudiantes de secundaria de forma tal que el inicio del curso electivo puedan contar con los recursos necesarios para atender sus necesidades. Avancemos es una transferencia económica condicionada dirigida a personas jóvenes, adultas y adultas mayores en situación de pobreza y que busca promover la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo, mientras que cuidado y desarrollo infantil es un subsidio dirigido a familias y orientado a cubrir el costo de atención de la niñez en la primera y la segunda infancia.